Armonía visual y de proporciones en la fotografía. La fotografía tiene unas leyes de composición que hacen que la imagen capturada sea agradable visualmente a un espectador. La proporción áurea y las reglas matemáticas de la composición son la estructura de configuración de formas de nuestro entorno visual. Por lo tanto ellas son las que subconscientemente hacen que una imagen sea agradable visualmente para un ser humano. La proporción áurea es un rectángulo que obedece a una construcción matemática y de ella tenemos que pueden salir varias reglas matemáticas de composición. Aquí tenemos el caso de la espiral. En este boceto de hace aproximadamente 200 años vemos como este artista aplica esa ley del espiral. Y aquí vemos la misma ley del espiral en otro sentido pero sigue siendo la misma en una fotografía más contemporánea, una fotografía publicitaria. Esta proporción áurea se ha utilizado a través de la historia en la arquitectura. Vemos la construcción del paternón hace más de 450 años aproximadamente antes de Cristo. En la escultura, en la pintura vemos todas estas obras inclusive más contemporáneas. Esta de Salvador Dalí utilizando las viñetas claros, oscuro a claro que utilizan tanto los fotógrafos de bodas. Lograba a través de lightroom o photoshop. En la publicidad vemos aquí diferentes marcas donde se aplica la proporción áurea y por eso son tan agradables perceptivamente estas marcas. Tengo aquí unas gráficas donde trato de demostrar cómo surge la ley de tercios a través de la proporción áurea. Vemos que encontramos los puntos de oro en la ley de tercios. Sabemos de dónde sale de esa espiral en los cuatro sentidos que se puede ubicar dentro del rectángulo. Y acá tenemos otros cuatro puntos de oro que obedecen a modificaciones de las reglas matemáticas. Tres visores diferentes de cámaras, reflex, en donde estos puntos de enfoque no están ubicados o diseñados arbitrariamente. Obedecen a estas leyes matemáticas donde estos puntos nos dan la posibilidad de capturar de una vez con una buena composición. Encontrando los puntos de oro. Los vamos a ver enseguida. Adobe nos da la posibilidad en diferentes softwares de lograr estas composiciones a través de las reglas matemáticas. En Photoshop vamos a la herramienta recortar y hacemos clic izquierdo y nos sale la primera regla que es la de diagonales. Todo lo que esté ubicado en estas cuatro intercesiones son el punto de oro. Donde subconscientemente el espectador visualiza o es el atractivo dentro de este formato. Acá es donde viene la mirada. Entonces lo que se ubica aquí va a ser lo más importante. Si presiono la letra O, vemos la regla de los triángulos. Donde tiene estos dos puntos de oro que son los atractivos dentro de este formato. Vuelvo y presiono O, vemos la regla de proporción aurea donde hay estos cuatro puntos. Ojo que esta no es la ley de tercios. Ya vamos a la ley de tercios. La ley de tercios es diferente en los rectángulos. Entonces aquí tenemos los cuatro puntos de oro en esta regla de proporción aurea. Vuelvo y presiono la tecla O y sale la espiral. Todo este es el punto de oro o punto dorado. Acá es donde viene la vista del espectador dentro de este formato. Tenemos ahora sí la ley de tercios. La ley de tercios, la característica es que sus nueve rectángulos son todos idénticos. Y estos son los cuatro puntos de oro. Si presiono la letra O sale una cuadrícula que me sirve de guía para componer de otra manera o en otro tipo de fotografía. Ahora veamos unos ejemplos con fotografías de algunos amigos. Esta fotografía es de Will y aquí podemos ver la aplicación de la ley de diagonales. Entonces en este punto él ha colocado el sujeto principal de toda la composición. Y es una fotografía agradable visualmente, muy simétrica. Vemos ahora una del maestro Antonio Flores. También la misma regla matemática de diagonales, pero ya es en este punto donde él ha ubicado el sujeto principal. Entonces hace que la fotografía sea atractiva. Otra de Carlos Andrés Álvarez, Arpés. Por día, aquí es otra regla la que vamos a ver, la de triángulos. Vemos aquí, está en este punto de oro, está el atractivo visual de esta imagen. Inclusive, la frase, el día donde todo es hermoso, está cercana al otro punto de oro. Si yo presiono la tecla Shift y la letra O, cambia la dirección. Entonces tenemos aquí, dos puntos de oro que no han sido utilizados en esta composición. Pero si presiono Shift y la letra O, encontramos acá los puntos de oro que tiene esta fotografía, siendo atractiva visualmente. Veamos otra de triángulo por el fotógrafo Julián Madrid. Entonces vemos que en estos dos puntos están los atractivos visuales. La dama está cerca a este punto de oro y el chico está justo en el punto de oro, siendo una fotografía atractiva visualmente. Veamos, proporción áurea, por una fotografía de Willy Jazz, otro gran amigo. Hacemos, vamos acá, esta es la proporción áurea. Aquí vemos los puntos de oro, hay cuatro, pero en este caso, Willy Jazz, su fotografía tiene los dos puntos superiores. Y es una fotografía atractiva. Vamos a ver otra de proporción áurea, la misma regla, pero con Rosario Fusco. Vemos que justo en este punto de oro están los rostros de su imagen. Entonces es una fotografía con una gran composición. Vamos a ver la ley de espiral con Julián Madrid. Doy clic, presiono la tecla O, cambia. Ahora si presiono Shift I O, recuerde Chi y la letra O, recuerden que cambia la dirección. Bueno, en este caso vemos aquí la regla del espiral y justo en el donde concentra el espiral vemos el ojo que está iluminado. Y aquí vemos pues algo muy cartanístico de Julián Madrid y es que él encuentra estas repeticiones modulares haciendo muy atractiva visualmente sus fotografías. Por algo es uno de los mejores en Colombia, es uno de los que admiro bastante. Will otra vez y también la misma ley, la ley matemática de espiral. Entonces vemos como en este punto concéntrico termina o está centrado el ojo. La parte más atractiva visualmente, toda la composición hacia acá, hacia esta parte iluminada, este rostro de la chica, es donde percibimos esa estética que tiene esta composición. Ley de tercios. Esta es Willy Jazz. Ley de tercios. Vamos a la tecla O y cambia. Y vemos que en estos dos puntos de oro superiores es donde están los rostros de esta fotografía. Haciendo una fotografía hermosa. Vamos ahora a mirar otra vez la ley de tercios por otro fotógrafo, Agustín Bedoya. Otro gran fotógrafo que trabaja muy callado, sin hacer tanta bulla en redes sociales. Pero sus fotografías son espectaculares. Vemos la aplicación de la ley de tercios. Entonces aquí esta fotografía se puede lograr desde la cámara en la captura, en el momento de la captura. Encontrando este punto de enfoque, este punto de oro y realizando la imagen. Entonces vemos como en Photoshop y en Lightroom también están estas mismas reglas matemáticas. Que se deben de aprovechar para lograr unas imágenes que sean agradables perceptivamente al subconsciente. Recuerden que estas leyes obedecen a una estructura universal. Como estamos constituidos.